Ella solo buscaba un lugar donde anclar Y en su ropa llevaba los gritos del mundo Por favor déjame pasar Que la gente en las calles lastima por nada ¡Sácate el reloj! Amame ahora, no da nada Amame ahora, no da nada Y las manos son bestias tocándonos al Y los besos son tiros que rompen los vidrios No me des tatuajes de tu amor Porque hay tanta mentira y tan poco tiempo ¡Sácate el reloj! Amame ahora, no da nada 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 ¡Sácate el reloj!